Dicen ser de calle pinches morrillos pendejos Vengan para acá y les doy unos consejos De paso unos sopapos por andar de habladores Saquen papel, lápiz y aprendan de los mejores Déjense mamadas y pintense de colores Antes de que pase a problemas más mayores Andan de mamones y no saben lo que pasa Ando con el Javita, mi con mi compa, las aparte La raza que me respalda machín Déjense de mamadas y bajen de su alucín Que si no en este momento llegará su fin Un consejo chavalas, acóplense en el beat Tiren y contesto lo que ustedes quieran De todas maneras nunca me darán pelea Seguiré siempre firme para lo que sea Así que sigan y sigan mamando la verga Dime lo que piensas y que yo no iba a rifar Hablan mierda de mi pero no más no hacen nada Esa es la ya barata nadie la va a comprar Me mantengo lo mío y esto apenas va a empezar Dicen que rapean pero rapean bien culero Todas sus putas criticas van pa' la buquero Canto lo que pasa con mi raza soy sincero Raperos como ustedes allá afuera hay un putero Dicen ser de calle y no salen de su casa Que se ponen loco y no recuerdan lo que pasa Dejen de mamar que se toparon con el asa Me apodan el Othner y también la amenaza Que tranza mi ángel con estos pinche habladores Se la dan de verga si creen que son los mejores No mames si son uno más de los perdedores Que creían que yo no más cantaba de amores Pónganle bien chavales el pinche autotune Es más dejen de subir mamadas a Youtube Que cuando me mire se asustarán con un boo La 7-3 firme para atacar a su privo Me tiraron tanta mierda por el pinche face Ustedes me lo fumó como la Mary Jane Me tiraron tanta mierda por el pinche face La cagaron porque soy más verga que Scarface No, no se acuerdan que querían grabar conmigo Y ahora vienen a tirar sus pendejadas Me la mamaban pa' que fuera su amigo Ahora que se sienten la gran cagada La neta conmigo nadie va a jugar Así que la verga se los va a cargar Creyeron que me iban a poder ganar Pero vieron que no lo lograrán Se creen los mejores pero somos los campeones Sabránse a la verga que llegaron los leones Sabrán y hablan pero son un par de maricones En vez de estar rapeando ponganse a hacer oraciones Si piensas en tirarme porfa no gastes tus rimas Porque esta rolita va a sonar en tu bocina Y pa' que lo niegas si se ve que no se estima Si no les demas solamente se lastima Que son malandrotes pero son bien puñalones Si que están pelones nada más son unos icones Dicen que ellos fuman y que suben como aviones Pero no hacen nada demuestralo con acciones Borro chapetonas hasta en la esquina se encuentran Pero como ustedes ni a la pinche vuelta llegan Y que tanto alegan más yo no tengo adversarios Solo me da hueva en sus manos comentario Pensaron que yo solo estaba jugando Pero con mamadas pendejo yo no me ando Ahora estas rimas jototeando tirando Si ni sabes cantar deja de estar grabando Pensaron que yo solo estaba jugando Pero con mamadas pendejo yo no me ando Ahora estas rimas jototeando tirando Si ni sabes cantar deja de estar grabando Pensaron que yo solo estaba jugando